En la presentación de hoy y como continuación de la anterior hablaremos del tratamiento de la diabetes tipo 2. Como ahora veremos tiene una serie de peculiaridades que la diferencian respecto al tratamiento de la diabetes tipo 1, lo cual es lógico debido al diferente proceso fisiopatológico por el cual se producen. Recordad los objetivos generales que ya vimos en la presentación anterior, conseguir un adecuado control metabólico para mejorar la calidad de vida, evitar complicaciones agudas y crónicas y prolongar la vida y disminuir la mortalidad. Y recordad también, como comentamos previamente, que el objetivo de control glucémico en general es una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 pero depende también de otros muchos factores como ya comentamos y en los que no nos vamos a detener ahora. Sin embargo, el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene una particularidad. Vimos que en la diabetes tipo 1 nos centramos básicamente en el tratamiento con insulina desde el punto de vista farmacológico. Sin embargo, en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es cierto que hay que utilizar fármacos hipoglucemiantes, es importante, hay que conseguir un buen control metabólico para evitar complicaciones tanto micro como macroangiopáticas pero hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2 por sí misma se considera como un equivalente de riesgo cardiovascular. Además se asocia por su proceso fisiopatológico debido a que en general se produce en pacientes con obesidad, con resistencia a la insulina, se asocia a otros factores de riesgo cardiovascular como son la hipertensión, como son el exceso de LDL o mejor dicho LDLs pequeñas y densas y también la presencia de dislipemia heterogénica, además de otros factores como puede ser el sedentarismo, el tabaco, etc. Por tanto, el tratamiento debe ser global. No debemos tratar solo la glucemia sino que debemos tratar también el resto de factores de riesgo para reducir el riesgo de macroangiopatía, el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que es la principal causa de muerte del paciente con diabetes. De hecho, desde el 2008-2009, como consecuencia del efecto que tuvo un fármaco, la rosiglitazona, en el que en diferentes ensayos clínicos mostró un aumento de los episodios cardiovasculares, motivo por el cual fue retirado dicho fármaco, se exige desde ese momento que todos los fármacos antidiabéticos tengan un estudio de seguridad cardiovascular. Lo que desde ese momento hasta el año 2015, todos los fármacos que se desarrollaron, inhibidores de DPP4, fundamentalmente en ese periodo, lo que demostraron es que no producían ningún efecto adverso. Sin embargo, con la llegada de los inhibidores de SGLT2 hubo un cambio. Ahí tenéis representados todos los ensayos clínicos que se han realizado y los que ya están finalizados y los que van a finalizar en los próximos años. Como he dicho, con los inhibidores de SGLT2 no sólo no había un perjuicio desde el punto de vista cardiovascular, sino que además tenían un beneficio ya que reducían los episodios cardiovasculares y reducían también la insuficiencia cardíaca. Además, recientemente se ha demostrado también que tienen un beneficio desde el punto de vista renal. Esto, como luego veremos, se va a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento antidiabético para cada paciente. El tratamiento general no difiere del tratamiento de la diabetes tipo 1, que hemos comentado anteriormente. Es el tratamiento dietético. En este caso es fundamental que el paciente realice una dieta hipocalórica para llegar al normopeso o, como mínimo, perder 5% del peso corporal, lo cual se va a traducir de forma muy beneficiosa en la consecución de objetivos glucémicos y en una repercusión también beneficiosa del resto de factores de riesgo. Debe realizar ejercicio físico, como hemos comentado también anteriormente, así como se le debe dar una serie de nociones para que sea capaz de autotratarse. Lógicamente, el tratamiento farmacológico. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la diabetes tipo 1, donde teníamos insulina, es cierto que insulina prandial o insulina basal, pero en la diabetes tipo 2 tenemos múltiples opciones terapéuticas. ¿Por qué? Esto es debido al proceso fisiopatológico por el cual se produce la diabetes. Por un lado, lo que ocurre es un aumento de la hiperglucemia posprandial por la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal. Por otro lado, hay una producción hepática de glucosa que contribuye a la hiperglucemia. Además, influye en esa hiperglucemia los niveles de insulina y también la captación de glucosa a nivel periférico. Por ello, hay fármacos que actúan a todos estos niveles. Como veis, hay múltiples fármacos y eso es debido a que no tenemos un fármaco que cumple todos los... digamos un fármaco ideal para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que sería aquel que reduce los niveles de glucemia, reduce además las complicaciones tanto micro como macrovasculares, no produce hipoglucemias, no contribuye al aumento de peso o incluso lo ideal sería que redujera peso y además sería un fármaco que pudiera producir un beneficio sobre la célula beta. Ese fármaco, al menos en la actualidad, con los datos que tenemos, no existe. Por eso es necesario asociar diferentes fármacos. Tenemos algunos que actúan sobre la inhibición de la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, que son los inhibidores de alfa glucosidasa, aunque en la actualidad prácticamente están en desuso. Luego tenemos también fármacos que reducen la producción hepática de glucosa, como son la metformina, la pioglitazona y la insulina. Fármacos que aumentan la captación muscular de glucosa, como la pioglitazona, la metformina y también la insulina. Fármacos que producen secreción de insulina, bien de forma directa, como las sulfonilureas y las meglitinidas, que también en la actualidad hay tendencia a que no se utilicen debido a los riesgos que tienen de hipoglucemia. Y también por el hecho de que tenemos otros fármacos que son mejores. También sobre la secreción de insulina actúan los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP1. Y además tenemos los inhibidores de SGLT2, que lo que hacen es disminuir la absorción a nivel renal de glucosa, de forma que ésta se elimina con la orina. Como he comentado, no hay un fármaco que pueda, digamos, actuar a todos los niveles y por eso en general es necesaria la asociación de fármacos, al igual que ocurre, por ejemplo, en la hipertensión. Aquí lo que tenéis representado son los diferentes fármacos y vamos a ver unas características de forma general, pero diferenciales entre ellos. Como he comentado, un fármaco ideal sería aquel que no produjera aumento de peso y además, si fuera posible, que lo disminuyera. Dentro de los que disminuyen peso tenemos los inhibidores de SGLT2 y sobre todo los análogos de GLP1. Hay otros, por el contrario, que producen aumento de peso, como son las sulfonilureas y las glinidas y también la insulina. Otro aspecto importante es que no produzcan hipoglucemia. Dentro de los fármacos, los que producen hipoglucemia son la insulina, lógicamente, pero también las sulfonilureas y las glinidas. Por eso en la actualidad no se suelen utilizar ni sulfonilureas ni glinidas. En cuanto a la eficacia, el fármaco que mayor eficacia tiene es la insulina, seguido, o digamos, los que menos eficacia tienen son los inhibidores de DDPP4. En cuanto a los efectos cardiovasculares, es decir, que la metformina demostró en un estudio, el UCAPDS, beneficios moderados, pero beneficios desde el punto de vista cardiovascular. También la pioglitazona, en el estudio PROACTIV, disminuyó los episodios cardiovasculares, pero sobre todo los fármacos que tienen beneficios desde el punto de vista cardiovascular son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT-2. Además, otra característica diferencial o a tener en cuenta es que la metformina puede producir, sobre todo, efecto secundario o de tipo de molestias digestivas y no se puede administrar en el caso de una insuficiencia renal crónica con un filtrado inferior a 30. Las sulfonilureas y las glinidas pueden producir hipoglucemias, por eso en la actualidad no se suelen utilizar, al menos en nuestro medio, ya que disponemos de otros fármacos. Y luego, además, los inhibidores de SGLT-2 tienen un beneficio sobre insuficiencia cardíaca y también tienen beneficios a nivel renal, ya que reducen o previenen la afectación renal por efecto de la diabetes. De todos estos fármacos, entonces, ¿cómo comenzamos? Pues debemos, lo que dicen todas las guías, algunas difieren en algunos aspectos, pero todas tienen en común un aspecto, y es iniciar, lógicamente, cambios en el estilo de vida, tratamiento dietético, ejercicio, y desde el punto de vista farmacológico, todas las guías coinciden en que el primer fármaco debe ser la metformina. Solo en aquellos casos en los que esté contraindicada o no sea tolerada, sustituiremos la metformina por otro fármaco. Si debemos reevaluar al paciente, en tres meses aproximadamente, un control de hemoglobina glicosilada. Si el paciente no está en objetivo, o incluso estando en objetivo, debemos valorar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si tiene afectación renal, o si tiene insuficiencia cardíaca. En esos casos, aún estando en el objetivo, dado que hay fármacos que son beneficiosos para esas patologías y no producen hipoglucemias, podríamos asociar uno de estos fármacos. Lógicamente, si no está en objetivo, lo tendremos que asociar. En el caso de la enfermedad cardiovascular establecida, o pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, deberíamos utilizar uno de los dos fármacos que han mostrado claros beneficios en este sentido, como son los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT-2. Si el paciente tuviera obesidad, yo personalmente me decantaría por un análogo de GLP-1, si no tuviera obesidad, tuviera solo sobrepeso, me decantaría por un inhibidor de SGLT-2, pero no son excluyentes. En el caso de que con ese segundo fármaco no fuera suficiente, lo que haríamos es asociar un tercer fármaco, y lo que haríamos es asociar el que no hayamos utilizado previamente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, serán de elección los inhibidores de SGLT-2, porque han demostrado beneficios en ese sentido, y de hecho en la ficha técnica ya se recoge que tienen indicación, incluso en pacientes sin diabetes, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si tuvieran afectación renal, sobre todo nos decantaríamos por un inhibidor de SGLT-2, y si este no pudiera administrarse o hubiera efectos secundarios, por un análogo de GLP-1. Y en el caso de que fuera necesario, asociaríamos los dos. Por el contrario, si en el paciente no hay afectación cardiovascular, no hay enfermedad renal, y no hay insuficiencia cardíaca, y no tiene buen control, podríamos optar por otros fármacos. A su vez, ahí deberíamos ver qué es lo que prima. Si lo que prima es el coste, por ejemplo, en determinados países, estos fármacos que os he comentado, los inhibidores de SGLT-2 y los análogos de GLP-1 son muy caros, mientras que, por el contrario, las sulfonilureas y la pioblitazona son muy baratas. Si hubiera un problema de coste, lo que nos decantaríamos es por estos, por las sulfonilureas o por la pioblitazona. Si hubiera un problema, o digamos lo que prima es sobre las hipoglucemias, lo que haríamos es no utilizar sulfonilureas y no utilizar glinidas ni tampoco insulina, excepto en los casos ya en los que fuera necesaria la administración de insulina. Es decir, podríamos utilizar o bien análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT-2, inhibidores de PP-4 o pioblitazona. Y también, en el caso en el que primara la obesidad, nos podríamos decantar por los inhibidores de SGLT-2 o los análogos de GLP-1. Por tanto, iniciaríamos un primer fármaco, la metformina, si no fuera suficiente, un segundo fármaco y si no fuera suficiente, un tercer fármaco, incluso un cuarto fármaco, que podría ser un antibiótico oral o ya la insulina. En el caso de que llegáramos al tratamiento con insulina, bien porque están contraindicados los fármacos orales o bien porque el paciente ha tenido complicaciones de algún tipo con esos fármacos, lo que se suele hacer es una insulina basal asociada a antidiabéticos orales y si eso no fuera suficiente, o bien en casos en los que hay ya deficiencia de insulina, pacientes en general de larga evolución de la diabetes, utilizaríamos una pauta similar a la de la diabetes tipo 1 con múltiples dosis de insulina. Por tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 2 debemos no solo centrarlo en el tratamiento de la glucosa, que es muy importante, pero debemos tener en cuenta también el tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular, como es la dislipemia, la hipertensión, el tabaquismo, etc. Y para ello debemos asociar otros fármacos, como las estatinas, antihipertensivos, etc. A modo de resumen, decir que el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 es reducir las complicaciones microvasculares, pero también las macrovasculares, ya que son la principal causa de muerte, conseguir una situación en la que el paciente se reduzca la morbimortalidad, recordando que debemos mantener de forma general una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, un control lipídico estricto, llegando al objetivo de colesterol LDL en función de las características del paciente, así como un control de la tensión, insistir, es fundamental, en que el paciente no fume, incluso si no fuma, que tampoco esté en ambientes en los que haya exposición al tabaco, y además valorar la posibilidad de antiagregación en algunos casos. Y esto es todo lo que os quería comentar. ¡Gracias! ¡Gracias!